¡Dame esos cinco! Cinco ejes para fortalecer el movimiento sindical y la juventud trabajadora de las Américas. Eje número uno. Organizar. ¿Alguna vez intentaste luchar solo por tus derechos? ¿Cómo te fue? Difícil, ¿verdad? ¿Has notado que cuando nos organizamos, cuando nos unimos, tenemos más fuerza? La organización colectiva nos fortalece como clase trabajadora. Si ya estás afiliado o afiliada a un sindicato, sabes el poder que la organización colectiva nos brinda como clase. La organización sindical representa a la clase trabajadora. Recuerda, la libertad sindical es un derecho humano y un pilar de la democracia en nuestros países. Si eres un joven trabajador o trabajadora, afíliate a un sindicato. Vamos a construir la lucha de la clase trabajadora. Familiarízate con los cinco ejes de esta campaña. Organizar, participar, representar, formar y posicionar. ¡Dame esos cinco!